Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El 13º Ayuntamiento de Los Cabos, que preside Armida Castro Guzmán, continúa con la caravana de salud. En las unidades médicas móviles, se brinda atención médica gratuita de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Este 17 de junio estará ubicada en la Comunidad de la Playa, Escuela Primaria, Estado de Campeche. 18 y 19 de junio estará ubicada en el Parque Lomas de Guaymitas, calle Francisco Payán Sandoval. 20 y 21 de junio estará ubicada en la Cancha del Chamizal y sábado 22 en la Cieneguita, en San José del Cabo. Para mayor información, comunícate al 1436-379 o visita la página de Facebook Ayuntamiento de Los Cabos. Ciudadanos haciendo historia. Escortas oficiales de las instituciones de nivel primaria, secundaria y ganchillerato del municipio de Los Cabos. Tengo el nombre de México a incometer a nuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protesta? ¿Honorarla y defenderla con realidad y constancia? ¡Sí, protesto! Al concedernos el honor de ponerla en nuestras manos, la patria confía en que como buenos ideales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Estamos clausurando este gran programa que ha tenido éxito por la gran participación de las escuelas, de los estudiantes y padres de familia. Este proyecto está basado prácticamente de acuerdo al ciclo escolar que manejan las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque es un programa hecho para las escuelas, es un programa hecho para que los niños puedan hacer uso de estos espacios públicos que tanto lo menciona nuestra presidente municipal, la de la Universidad de la Casa de Guzmán. Y en ese sentido, ¿no? Entonces, somos afortunados también en este programa al día de hoy porque en el mes de enero iniciamos el curso-taller de lengua de señas mexicana con la intención de apoyar a la inclusión a todos esos niños con discapacidad. Y hoy también se concluye el curso de 30 horas y pues se van a combinar las participaciones, ¿no? Tanto los maestros, directivos, padres de familia y monitores que tomaron el curso de lengua de señas con el programa artístico-cultural de la escuela primaria por 210. Me pareció una muy buena idea de parte del ayuntamiento. Creo que es un muy buen pretexto para juntar a la familia y sobre todo para fomentar el desarrollo de los niños en desenvolvimiento artístico. Deberían de hacerlo más seguido, que siga continuamente durante el año. Muchas gracias a la alcaldesa por tomar esas decisiones, sobre todo por darnos la oportunidad de disfrutar estos momentos en familia y de encontrarnos a mucha gente conocida que a veces uno hace mucho que no ve.